¿Cuál sería esa nueva agenda y cómo podríamos hacer para negociarla efectivamente? Bueno, primero que nada yo quisiera destacar que esa nueva agenda implica una decisión de México, primero que nada, en términos de tener una estrategia con visión de largo plazo, porque si no la tenemos nos va a seguir pasando lo que nos ha sucedido hasta el momento. Si hubo desplazamiento de la producción mexicana por importaciones, si hubo desplazamiento de la inversión nacional en muchos casos por inversión extranjera, tuvo que ver en parte por las condiciones del tratado, pero en buena medida también porque nosotros no supimos tener una política adecuada. Si estamos importando hoy en día mucho más productos petroquímicos y ya tenemos un déficit es porque no hemos invertido en industria petroquímica desde que no tuvimos un proyecto de desarrollo propio. Entonces eso lo quiero dejar planteado primero, a menos que tengamos un proyecto propio que implique insertarnos efectivamente en la globalización y dentro de esa globalización darle su lugar a América del Norte va a ser muy difícil. Tenemos que cambiar además nuestros equilibrios económicos, un cambio de modelo económico, un cambio de modelo en función de que además ya el mundo ya cambió, ya el mundo ya cambió, ya hoy en día los segundos productores de automóviles del mundo son los chinos, los americanos ya son los terceros, ya son los terceros. Entonces es otro juego y México tiene que tender sus balances. Hoy en día por ejemplo Brasil ya tiene como principal socio comercial a China antes que los Estados Unidos. Entonces México tiene que volverse a plantear esto, pero al mismo tiempo nuestra geografía, nuestro sitio nos obligan a revisar cómo podemos aprovechar mejor ese mercado y la situación de América del Norte. Perfecto. Y en ese sentido, entonces yo sí creo que es muy importante empezar a pensar en dos cosas. Por un lado, en cómo le vamos a hacer para tener una serie de proyectos conjuntos con los Estados Unidos, con Canadá, que lleven realmente a aprovechar esas ventajas y esa competitividad en el nuevo contexto internacional. Los Estados Unidos han lanzado, Obama ha lanzado en medio de la crisis una convocatoria para 10 grandes proyectos de transporte rápido en líneas de los Estados Unidos. Podríamos ser un gran proyecto de transporte aquí, norte, sur y esto, oeste. Y podemos pensar cómo tenemos proyectos similares. Y así podemos pensar en muchas otras áreas. Pero por otro lado está una gran cuestión que nos hemos seguido planteando desde hace tiempo. ¿Cómo le hacemos para empezar a convencer ya finalmente a los Estados Unidos que la única forma que vamos a tener un esquema de integración más efectivo es si rompemos con ese tabú relativo a los movimientos laborales, a los flujos laborales de México a los Estados Unidos? Este es un gran reto, ahí está pendiente, pero pues este fue un elemento fundamental en el caso de la Unión Europea y de otros esquemas. Vamos a juntar las dos. Vamos a seguir en este orden. Si la hipótesis que lancé es cierta o relativamente cierta de que el TLC es la objetivación, el instrumento para lo que se llamó el consenso a Washington, en la doctrina neoliberal, y que a nosotros nos pasó la mano, éramos más papistas que el Papa, para que haya un proyecto mexicano de desarrollo negociable con Estados Unidos y Canadá, ¿se requiere en qué? Un cambio de modelo económico. A ver, Enrique. Yo voy a decir una cosa, un punto que es bastante polémico, pero ahí les va. Vámonos, Enrique. Los paisanos mexicanos en Estados Unidos, entre 20 y 25 millones de personas, producen 600 mil millones de dólares al año. Así es. Más o menos el 60% del PIB de México, sin petróleo, sin maquilas, sin nada de eso. Bueno. El 60%, 20 millones de mexicanos en Estados Unidos producen el 60% de lo que producen los 100. Eso es muy importante. Bueno, entonces, sería muy importante tener una política del Estado mexicano para incentivar a esos paisanos exitosos que han estado del otro lado, que han aprendido a funcionar bajo... ¿Y por qué va a ser polémico? Me parece muy racional. Además... No, es que la polémica, normalmente cuando surge la polémica es que digo, es que hay que traérnoslos. ¿Yo? Normalmente, normalmente... Ese es su tema. ...la gente aquí en México dice, como si fuera una especie de dogma de fe, es que es nuestra válvula de escape, qué bueno que se van, porque no les podríamos dar educación aquí, ni les podríamos dar empleo ni salud. No, si se vienen ellos, se traen el remedio y el trapito. Claro, por supuesto. Se traen su mochila. Por supuesto, ese es otro gran tema. Ese es otro de las herramientas. Pero, ¿cómo regresarlos? Hay que hacer una política de atracción para que tengan ciertas ventajas por venir a su país de regreso. O que vengan... Es que el mercado de trabajo está ahí. Sí, ahora, leí ahora con el movimiento grande, hace dos años, una estadística según la cual, además, los mexicanos de Estados Unidos tienen la más alta tasa de consumo. Los hispanos eran seis y tantos por ciento, los mexicanos ocho y medio por ciento, y los norteamericanos en general tres y medio por ciento. Es que la alternativa es la siguiente, mira. Llegan 300 dólares a una casa en Zacatecas. La señora, madre de familia, ya nomás hay niños y ancianos, planta frijoles de subsistencia. Ya no los planta, ¿por qué? Porque ya mejor se va a la tienda y compra frijoles, con los 300 dólares que le mandaron. Pero esos frijoles, curiosamente, vienen... ¿De allá? De allá. Entonces, estamos... El marido produce los frijoles que la señora consume aquí con el dinero que ella misma le manda. No, me parece... Está haciendo una novela sobre esto. Es de campeonato mundial, ¿no? Está haciendo... Es un cuento sobre esto. De verdad, es que esto creo que en ningún país ha ocurrido. Porque había el señor... Había el señuelo de que nosotros compraríamos, eso es desde el principio, ya ha sido un ciudadano de este programa, más alimentos en Estados Unidos, y ese gasto en divisas lo compensaríamos con el dinero exactamente que mandan los que lo están produciendo. ¿Tú cómo verías este proyecto mexicano de desarrollo que permitiera incluso la repatriación de la clave de Enrique? Este, a ver, yo creo que el asunto del Telecán, hay que ponerlo en sus justos términos. Prácticamente, el Telecán, en términos de su duración, es un elemento concluido. Porque, digamos, está contemplado para un periodo de 15 años. Entonces, digamos, la parte fundamental que era la eliminación arancelaria... No necesitamos denunciarlo, ya se acabó. Ese asunto, ahí va. Ahora, han quedado muchas cosas pendientes, que son los que preocupan. En el sector agrícola hay un grupo muy grande de campesinos mexicanos que se oponen a la liberalización total, por lo menos en los dos cultivos que son básicos, que serían el maíz y el frijol. Este, hay grupos que plantean la problemática del medio ambiente y está la preocupación sobre las cuestiones de los mercados laborales, que son las preocupaciones centrales. Pero lo que yo quisiera hacer es regresar al asunto de la agenda, porque, digamos, uno no puede plantear la agenda como le gusta. Y en los hechos, el Telecán le dieron continuidad a través de la firma de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de la Aspan. De eso iba a preguntarte. Y resulta que eso es un elemento que ya no es de negociación comercial, es un acuerdo a nivel ejecutivo y nos están imponiendo todo lo que quieren. Como el absurdo de que necesitamos una cédula de identidad nacional que la quieren los grupos conservadores en Estados Unidos para controlar a los migrantes y que la van a encimar aquí sobre la credencial del IFE que ha tomado años para poderla tener. Entonces, meten una agenda que no es la nuestra, unas necesidades que no son las nuestras y, bueno, al mismo tiempo, esa agenda de seguridad se expresa de manera contradictoria en Estados Unidos. Llegó una personalidad de color a la Casa Blanca. Un afroamericano. Muy bien, pero las redadas contra los migrantes mexicanos siguen igual que si estuviera McCain. O sea, están correteando mexicanos en muchísimas ciudades de Estados Unidos y regresándolos. Entonces digo, bueno, muy bien, pues ya tenemos ahí un presidente que es sensible al tema del racismo, pero el racismo está a galope. Entonces, esta es la parte que tendríamos que poner atención. Es decir, independientemente, antes de que se vengan para acá, que aseguren a los mexicanos que están allá condiciones de vida que sean iguales a las de los ciudadanos de Estados Unidos. Porque los mexicanos que están allá están aportando riqueza a Estados Unidos. Luego el asunto, después es cómo se regula el flujo y cómo le metemos orden. Pero el racismo es la criminalización de los migrantes. Es una de las peores lacras que nos está arrojando la continuación de este modelo. Recordarás, Mauricio, que durante todo el tiempo de la organización del Tratado del Comercio, el Telecán, tuve muchos debates en el Senado. Me opuse a muchos de sus cláusulas. Tuve debates con el entonces secretario de Comercio. Pero una de mis preocupaciones era que se apegara a la ley de tratados. Eso era muy importante. Y que la Secretaría de Relaciones tuviera mucho mayor influencia en la negociación, cosa que no se logró en aquel entonces. Incluso luego vino una controversia de a dónde quedaba eso. Fue parte de ese problema que no estaba mal planteada. Ahora, ley de tratados. Tú has sido alto funcionario internacional. Dice Alejandro, el tratado está concluido. Le dieron respiración artificial con el ASPAN. Pero el ASPAN no es un tratado. El ASPAN es un acuerdo ejecutivo que no pasó por el Senado. ¿Cuál sería ahora que volvemos a la Cámara tu consejo? Denunciar el Tratado del Comercio. ¿Cuál sería la metodología jurídica? Decir, bueno, vamos a un nuevo tratado, a un nuevo acuerdo. ¿Qué harías tú? Si en tu mano estuviera. ¿Qué harías? Bueno, yo ciertamente creo que va a ser inevitable en el mediano plazo una renegociación del acuerdo. Yo no soy ningún experto jurídico, pero yo también creo que hay un acuerdo que está firmado y que no establece una fecha límite como tal. Entonces, lo que sí es importante es en términos de una nueva relación con los Estados Unidos, en el marco de una nueva relación con el mundo, porque tenemos que volver a insertarnos de una manera distinta en el nuevo mundo que está surgiendo. Entonces, sí habría que pensar cómo vamos a renegociar algunos aspectos fundamentales que nos permitan compensar esas asimetrías fundamentales que han estado presentes desde el presidente. ¿Por qué en el medio plazo? Porque estás pensando que no hay posibilidad de cambiar la política mexicana, porque yo digo que la solución tiene que encontrarse de aquí al 12. Los gobiernos actuales que son de una inmensa debilidad para no hablar del tema de la legitimidad no tienen ni los arrestos ni la decisión de hacer algo así. Tienen que cambiar el modelo político. Yo creo que esto tiene que hacerse, pero nos va a tomar tiempo. Primero, en México, llegar a estos cambios. Yo creo que con el actual cuadro que tenemos político, esto no es posible. Pero segundo, tampoco está Estados Unidos listo para ello. Es decir, Obama tiene muchos problemas en ese momento y no le interesa en ese momento. En ese momento tampoco entrará a una revisión. Creo que tenemos que ir construyendo en el curso de los próximos meses. Nuevo modelo de desarrollo y nuevo planteamiento en Telecán. Ya nos llamaron a un segundo bloque. de los próximos meses. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!